Está con nosotros el señor Federico Irigoyen, arranca la sección Never Pony. Fede, buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, excelente. Feliz por arrancar, a ver qué testimonios tenemos hoy. Sí, señor. Vamos a estar sorteando el libro de cómo escribir a tu ex por WhatsApp, autografiado. Autografiado en papel. Si llegara a ganar a alguien del exterior, se lo enviamos digital. Bien, bien, muy bien. Estamos en todo. Me gusta porque fuera del aire Fede nos decía, bueno, ¿cómo lo vamos a estar sorteando? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer algo. Los libros de Fede no se lo tienen que dar así nomás. Tiene que haber algo. Entonces, yo propongo lo siguiente. No sé si me van a prestar atención. Sí. Veo que no podés con el teléfono, pero no importa. No importa, vamos a salir, tenemos tiempo de estar a las 11. Yo propongo el primero que escriba, quiero el libro de Fede, todo junto, como hashtag, le vamos a estar dando el libro. De uno. Que diga de dónde es, para si se lo estamos enviando y si lo quiere digital. Si lo quiere digital, entregamos el digital y entregamos en papel también. También. Hacemos uno y uno. ¿Te parece o te pongo en un aprieto? No, no. Las dos cosas. Las dos cosas. Ahí está. Digital y por papel. Quiere el libro de Fede, todo junto, nos mandan a nuestro Instagram. A partir de ahí le da like en la sección de Never Pony. Y a partir de ahí los primeros dos se hacen en versión digital y en versión papel los primeros dos. Así que, bueno, vamos. Hoy tenemos casos, casos interesantes. Uno de Capital Federal, la próxima, te pido. No, no, pará, pará. Está complicado. ¿Vamos con el caso dos? Sí, 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 sí. ¿Vamos con el caso dos? Sí, tranquilamente. Podemos ir con el caso dos. Tenemos un suplente también. Manéjelo usted, manéjelo usted. Tenemos un suplente. Mientras vamos hablando, ¿de qué se trata Never Pony, Nacho? ¿De qué se trata Never Pony? De recuperar, pero igual lo que siempre decimos es... Que vos lo decís siempre, Never Pony, ¿qué es? Nunca Pony, viejo. Nunca Pony, siempre un caballo, siempre un pura sangre, siempre con fuerza. Porque cuando nos dejan, cuando somos plantados por una mujer, por un hombre, no solamente hay que recuperar a esa pareja, quizás sí, quizás no, pero ante todo tenemos que recuperar a uno mismo, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando te dejan? Estás cabizbajo, no salís con los chicos, no intentás darle la posibilidad a otro. Por más que Fede después lo va a decir bien, él dice que un clavo no saca a otro clavo, pero bueno, también hay que hacer sociales, ¿no? No podés encerrarte en tu casa, en tu pieza y llorar y llorar. Sino, de eso te trata Never Pony, de recuperarse. De recuperarse. Estás mal, no tenés ganas de hacer nada. Todo lo ves para el otro. La verdad que lo ves mal. Ya hemos hablado con muchos casos y ya la voz te decía cosas. ¿Te acordás, Fede? Sí, yo juzgo mucho por el tono de voz. Denota mucho la emocionalidad y, bueno, es un claro indicador de cómo está interpretando a la persona lo que le está pasando. Ya cuando nos comunicamos, con Fede nos miramos y ya decimos, bueno, tiene una voz bastante... Está abajo, hay que levantarlo. Y eso quizá, el recuperarse a uno mismo es lo que más cuesta, ¿no, Fede, en estos casos? Sí, también es muy lindo los comentarios que recibo al otro día, que por la participación en el programa, como a veces solo compartiéndolo y descargándonos, es muy... como que te alivia mucho, ¿no? Claro. Solamente el hablar, ¿no? El que te escuchen. Compartirlo, exacto. Y por ahí con gente, compartirlo con gente que por ahí no los conocemos. Porque a nosotros no nos conocen, por ahí escuchan el programa, todo perfecto, pero somos terceros, en realidad somos una mirada más objetiva del caso. Yo tengo una memoria pésima, pero hace poco hablamos con una chica que salía con alguien de Egipto, era sin mal no... De Turquía. De Turquía. De Turquía. Ella decía que no tenía amigos acá, que no salía, que no hablaba con una amiga, que no podía compartir sus sentimientos, era justamente esto, ¿no? Alguien que te escuche, que te pare la oreja, que quizás ni siquiera te aconseje, pero que te escuche. Eso ya es un punto a favor. Ojo, y eso me pasa a mí a veces en mi trabajo, ¿eh? Las personas me contratan para tener una llamada y a menudo hablan ellos una hora, yo no llego a comentarles nada y eso solo ya les destraba un montón de cosas. Y ya al largar te libera algo, ¿no? Exacto. Ahora sí. Ahora sí. Igualmente, tenemos el caso, para que nos cuentes, el de Gustavo. De Gustavo, del sur de la provincia de Buenos Aires. Sí. Dice que su ex le pidió un tiempo insegura de irse a convivir con él. Opa. Eh. Es un gran paso. Arrugó. Está muy bien, bueno, pero hay que pensarlo, chicos. Mirá, mirá que está. Juan Carlos Arruguetti. Tenemos que estar a favor de Gustavo acá, ¿eh? Está muy bien. No, no, tenemos que ser objetivos. O sea, vos, siendo la mujer del grupo. Sí, me parece que va a convenir. ¿Se escucha bien? No, no. Lo pongo en altavoz mejor. A ver. ¿Torruido? Gustavo, ¿nos escuchás ahí? Sí, ahí sí, ahora sí. Bárbaro. Perfecto, Gustavo. Estamos hablando con Gustavo Rulo, le dicen. Él es de Bahía Blanca. Bueno, Gustavo, recién nos decía Fede, ¿cómo es el caso? Le pediste convivir para ir a convivir juntos. Ella te pidió un tiempo. Claro, claro, pasó así. Ella, estábamos seis años juntos. Seis años juntos. Bien. De noviazgo, porque en realidad siempre fue a distancia. Sí. Pero, o sea, muy parecido al caso de la chica esta que tenía un novio en exterior. Sí. Que hace poco vi el video que subiste. Muy bueno, por cierto. Y, o sea, la diferencia con nosotros es que sí, nos veíamos todas las vacaciones. ¿Dónde es? ¿Ella de dónde es? ¿De dónde es? ¿Cómo? Es una relación a distancia, me habías comentado. ¿Dónde vive ella? Ella estaba viviendo en Tierra del Fuego. Ah, el fin del mundo. En ese momento yo vivía allá también. Cuando nos conocimos, salíamos. Sí, bien. Después vine para acá, para Buenos Aires, y ella se quedó allá, estudiando. ¿Cómo la conociste? Nos conocimos, bueno, en un retiro. Fue un retiro así espiritual, digamos, de la iglesia. Sí. Como amigos, y bueno, después empezamos a hablar por Facebook, como que conectábamos mucho en las conversaciones, y bueno, empezamos a salir. Fíjate ahí que no tenemos buena señal. A ver. Bueno, vea, sí. Ahí va. ¿Hola? Sí, sí, te habíamos perdido. Empezaron a salir. Ah. Y bueno, desde ese momento, que fue el 21 de septiembre, seguimos saliendo, nos juntábamos, nos veíamos los fines de semana. Siempre se dio la ocasión que cuando ella trabajaba, yo no tenía trabajo. Y cuando yo trabajaba, ella estaba estudiando. Y viajaban para verse. Claro, y viajábamos. Viajábamos 200 kilómetros para ver. Ah, bien. Ella venía a Ushuaia, y yo iba a Río Grande. O sea, era así la cosa. Y bueno, la llevé, la vi a conocer por otro lado, porque tenía parentes en San Juan. La llevé para San Juan, la llevé para Buenos Aires, porque ella tiene abuela en Garré. Los abuelos están en Garré, y la familia ella también. Un saludo. Y la hermana ahora está en Bahía Blanca. Sí. Este, viviendo en Bahía. Así que, ella, en todas las vacaciones, por ende, viene para acá, para esta zona. Y bueno, en las últimas vacaciones, se venía quedando acá. Sí. Y qué pasó, ella consiguió dos trabajos, dos turnos, y ahí, como que empezó cada vez a sentir más cansancio, como que ya no hablábamos, o sea, hablaba yo más que nada en el teléfono, ella casi me hablaba. Sí. Yo, por desgracia, perdí trabajo también, estoy sin trabajo ahora. Sí. En este momento, entonces, la pasé, pero recontra mal, porque yo le dije a ella, o sea, ella era, o sea, ese fue mi error también. Después me di cuenta que fue mi error, porque yo había hecho como que ella iba a ser el pilar para arrancar la relación. O sea, ella tenía que alquilar un departamento, yo irme para allá y conseguí trabajo ya. Para estar junto. A ver, Rulo, vamos a situarnos. Ella está en Bahía Blanca ahora, trabajando, tiene dos trabajos. ¿Bien? No, ella está en Río Grande. En Río Grande, perfecto. Tiene dos trabajos. ¿De qué trabaja? De maestra jardinera. Bien. Consiguió dos turnos, uno por la mañana y uno por la tarde. Muerta, terminada, me imagino yo. Vos le propones de irse a vivir juntos, pero claro, vos en este momento no tenés trabajo, por consecuencia le decís, mira, para arrancar necesito que vos... Que me banques. Claro, que banques un tiempo. Y ella decide que no. O sea, se tira para atrás. Claro, el tema fue que ella se echó para atrás cuando yo le dije que mis viejos me iban a ayudar momentáneamente. Sí. Hasta que consiguiera trabajo. Bueno, porque era así, yo había hablado con mis viejos todos para que ellos me ayudaran. Bien. Y hasta que consiguiera un trabajo. O sea, lo que sea, ¿no? Sí. Y ya había trabajado allá en el sur. O sea, tengo experiencia trabajando en fábrica y todo ese tipo de cosas. Seguro iba a conseguir si iba a ir para allá. Segurísimo. El tema es que se echó para atrás, me pidió un tiempo, dijo que ella necesitaba pensarlo. Lo tipo. Porque nunca había estado con otro chico. ¿Cómo, cómo, cómo? Lo último. Que ella... Claro, nunca había estado con otro chico. Quería probar. Claro, con otro chico primero. Y nunca estuvo con otro chico, me digo. Ah, ah, ah. ¿Viste? Entonces ahí, prácticamente, es la estrategia de un... Para que se entrecorta ahí. No, para que te nos perdés. Te nos perdés, Gustavo, y nos morimos. Hombre, yo no voy a decir quién era, obviamente. Sí. Bueno, no, no. Seguí esa estrategia y no me sirvió para nada. En cambio, ya era el sur de ahí, porque pasaron meses, pasaron dos meses que veníamos, ¿eh? La estrategia de hablarles, de cachorrearles. Con otra estrategia donde tiene que contactar a la ex. Ajá. Bien. A ver, sí. Claro, yo la he contactado ahí. Te perdés, no, Gustavo, ¿eh? Gus, ponete en un lugar donde tenga buena señal porque se escucha entrecortado. Donde no haya ovnis. Claro, donde tres rayitas. Estamos hablando con Gustavo, Rulo, le dicen, es de Bahía Blanca. Bueno, cuando dijo que le pidió un tiempo, Fede dijo la cara, tipo, ya has conocido ese verso. Necesito un tiempo, estoy confundida y que te digan, nunca estuve con otro chico. Claro. Eso ya es más grave. Exacto. No sabemos la edad de ella. ¿Qué edad tiene ella? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene ella? Y ella tiene 25. ¿Veis? Claro. Tiene más o menos tu edad. Sí, pero hace seis años juntos. Claro, de los 19 de ella, de los 20 de Gustavo, hay como una... Es un número. Es un número. Es un número. Claro, o sea, eso es lo que yo voy. Ella arrancó con algo serio porque quería algo serio. Bien. Yo no quería saber nada a distancia. Entonces, con el tiempo me empecé como a acomodar y me empecé como a enamorar también porque al principio no quería, o sea, no estaba enamorado de ella. Y ella sí de mí. Y después cuando me empecé a enamorar, ella como que perdió el interés, parece. Sí, se da vuelta la tortilla. Me empecé con esta. ¿Y por qué estás tan seguro que ella estaba enamorada de vos al principio? ¿Cómo? ¿Por qué estás tan seguro que ella estaba enamorada de vos? O sea, estaba muy interesada y porque se la jugaba, viajaba a Usoa y a todo. Ella viajó primero y todo. Estaba en casa. Estaba enganchada, hay que aceptarla. Estuvo muy directo también, como que quemamos etapa. También pasó eso. Al ser una relación a distancia, como que quemamos mucha etapa. El quemar etapa, Fede, es contraproducente, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? Depende de los compromisos. Vieron que el otro día hablábamos de relaciones a distancia. Esta es una relación a distancia. Y el otro día conoció una chica con una relación a distancia, ella en Chile, él en Argentina. Ella se vino, se está por casar. Depende si miramos hacia adelante o si pasamos factura del pasado. El tema es el compromiso. Ella, ante la menor que lo apuró, decidió saltar del barco y bueno, ahora ese compromiso se rompió. ¿Puede ser que haya otra persona? ¿Por ella duda? ¿O simplemente no? Mira, con compromisos en su momento quería, ahora no. Y es raro que se les escape, es como un déjà vu, que te digan, nunca estuve con otra persona. Claro. No suelen revelar esos verdaderos motivos. Sin sericidio, digamos. Sí, sin sericidio. Hola. Sí, Gus. Gus. Se escucha todo como, no sé, raro. Nuestras voces por ahí. No escucha nada. ¿Ahí nos escuchás? A ver, ¿nos escuchás bien ahí, Gus? Hola. Ahora sí. A ver. Hola, Gus. ¿Nos escuchás? Es el frío de Bahía Blanca, eso. Claro. ¿Qué temperatura era? Hola. 8 grados. Hola, Gus. ¿Nos escuchás? No escucho nada. Se escucha todo como, no sé, todo como revuelto. Revuelto. ¿Qué tocamos? ¿Qué tocamos? ¿Qué habremos tocado? Ahí está. Ahí nos escuchás bien. Ahí está. Ahí se escucha bien. Perfecto. Te decía, Gus, hablaste con ella, ¿ella te sigue hablando o realmente no querés saber más nada? El tema del tiempo también, te quiero preguntar, Fede. El tiempo... Ahora estamos en contacto cero, contacto cero, no nos hablamos. Bien. ¿Desde cuándo? Desde hace seis semanas. Porque desde el 12 de septiembre, que yo le seguí callar, como que desconfíe de ella, ella me sentí. No, está complicadísima la conversación, ¿eh? Sí, está... Me sentí, por cosas que ella hizo también, y la bloqueé del Facebook y del WhatsApp. A los tres días la desbloqueé. Sí. Y pedí disculpas porque me pareció que era una... o sea, una tontería bloquearla, qué sé yo, no me respondió. Me dijo gracias nomás por ser el maestro y nada más. O sea, que vos hace un mes y medio que no tenés contacto con ella. No. Fede, ¿qué podemos sacar de...? ¿Qué estamos estudiando en estos minutos? Pero pará, antes que conteste Fede, le quiero preguntar también a Fede el tema del tiempo. Cuando una persona te dice tiempo, ese tiempo puede ser verídico, decir, che, mira, yo necesito este tiempo, que no sabemos cuándo, y puede contestar, o realmente el tiempo no existe. Sí, cuando la persona te dice, estoy confundida, necesito un tiempo, ya tiene la decisión tomada. El tema es que te patea para adelante, quiere evitar sentirse culpable. Una persona segura de sí misma, un nunca más pony, un never pony, te contesta, bueno, flaca, andá, tomate todo el tiempo que quieras, después fíjate si estoy. El tema es que hay que tener mucha postura y amor propio para, sin despecho ni arrogancia, decirle así, bueno, flaca, andá, tranquila, te ayudo, te pido un Uber. Te pido un Uber, claro. Está bien. De Bahía Blanca. Hay que garparlo. Hay que garparlo, ¿eh? Claro, además ahí te hay que pagar. Es un tema. Pero bueno, bien, bien. Bueno, y ante esta situación, ¿qué le podés decir a Gustavo? Sí, Gustavo, seis semanas de contacto cero, si son realmente de contacto cero, está dentro de los plazos normales. Ahora bien, el contacto cero solo es insuficiente, ¿no? Hay que ir a acompañarlo con más pasos para generar intriga, atracción, que él desempolve todas sus amistades, inicie alguna actividad extralaboral nueva, publique todo eso en redes sociales, la resbala, si ella la tiene bloqueado, desbloqueado, siempre espían, siempre, siempre espían. Y por lo general es un juego de paciencia y por eso lo llamamos estrategia. Si él le gana en paciencia, es probable que ella lo contacte. Ahora bien, luego hay que ver si eso es un interés genuino o no. Pero si él le aplica nuestra estrategia en siete pasos a fondo, como es todo muy reciente, yo por lo general veo que te contactan. Pero él la bloqueó de Facebook y un montón de cosas. Sí, te puedo asegurar que si te quiere contactar va a encontrar la forma de contactarte. Perfecto. Gustavo. Me suena que se cortó. Gustavo, ¿estás ahí? Puede que se haya cortado. No, se cortó. Gustavo, bueno, está bien. Espero que haya escuchado la evolución por el Gustavo. Sí, le mandamos un beso. Después lo vamos a estar subiendo a nuestro propio canal de YouTube también en Locos y Buenios. Es más complicada la comunicación con Gustavo. Sí. Bahía Blanca es una zona complicada. Igual, mes y medio para mí es un tiempo bastante prolongado. Cuando una mujer no te habla en un mes y medio ya no querés saber más nada. Yo la última vez que no hablé en un mes y medio no querías saber más nada. Pero. Ahí tenés el mensaje. No hubo pero. No hubo pero. No querías saber más nada. Pero el mensaje es muy claro. Si no te hablo en tanto tiempo, no quiero saber más nada. Si no te hablaría un poquito me parece. Igual está bien haciendo lo que está haciendo Gustavo, ¿no? Contacto cero, tranquilo. Sí, tené en cuenta que él venía de cachorrear mucho lo que nosotros decimos cachorrear, que es rogarle, pedirle, mensajear a tu ex. Entonces un mes y medio está dentro de los plazos que ella hasta ahora sabe que él está disponible. Entonces ella marca los tiempos y las reglas del juego. Lo está haciendo esperar. Claro. Es como hay un desbalance en la relación. Ella está arriba de un pedestal. Pero la pelota la tiene ella. La pelota la tiene ella. Los tiempos, todo. Todo está marcando ella. Y mientras tanto el rulo debe estar comiéndose los codos. Y se come las uñas. ¿Qué hará? ¿Qué no hará? Tenemos que romper ese patrón. No se trata de lo que haga o deje de hacer tu ex. Se trata de lo que haces vos y cómo interpretás vos lo que te está pasando. Perfecto. Vamos a ver si nos podemos contactar con el segundo caso. Que lo podemos ir explicando brevemente. ¿Con cuál vamos a ir? El caso de Adriana García. De Adriana de Bogotá, Colombia. Sí. Vamos a hablar con Adriana porque ella no está separada. Pero. Pero nega todo lo anterior, ¿eh? Sí, el pero. Dice que está como en una crisis que lo ve a él muy raro, muy distante. Ella sospecha de una amante. Apa. Ya cuando las sospechas te empiezan a dominar tu carácter y tu rutina diaria, es complicado. No se me hace el volver a confiar en esa persona. Y si el río suena... Por más allá que no haya nada, digamos. Pero claro, como dices vos, si el río suena... Algo hay. Siete años juntos. Siete años juntos. ¿Conviven? Sí. Sí. Por lo que entiendo, sí. No sé si tienen hijos. Ella tiene casi 40 años. Y dice que a veces lo ama y a veces lo odia. Bueno, el amor es así. Eso te iba a decir, en las parejas está esto, ¿no? El famoso amor-odio. Hoy te quiero matar. Te tiro por el balcón. Ando probando mientras con el suplente. Claro. Acá nos dicen, porque se escucha todo. Claro, se escucha todo. Y vamos a probar con el suplente. Vamos a probar con Oscar. Pero igual, bueno, vamos a intentar. Oscar, ¿de dónde es? Oscar es de Venezuela. Bien, bien. Todavía no vamos a contar del caso de Oscar. Oscar, el tema de Adriana también. Bueno, siete años. Cuando te dicen distante, puede ser que tengas una semana complicada también. O sea... Bueno, hay que ver qué tan distante está y cuánto tiene. Una semana complicada, bueno, ahora si hace dos meses estamos distantes, algo pasa. Hay que sentarnos a tomar un café y hablar. Pero dos meses vas a estar distante. No, no, por eso... No sé, no sé, no sé. Por eso justamente, si puede ser como decís vos, tenés una semana complicada, bueno, vas y pases. Pero ya después de más tiempo, evidentemente hay algo de fondo también, ¿no? Sobre todo si es una pareja que está hace siete años que se conocen ya, que saben los silencios, que saben... Entiendo que debe ser un matrimonio, no sé, vamos a chiquearlo con ella. El problema es la falta de comunicación. Cuando vos empezás a maquinar y empezás a inferir lo que el otro... ¿Por qué no le preguntás primero? Claro. Yo a menudo me encuentro que le digo, che, ¿y se lo preguntaste? No. No como tampoco... Con Adriana no se puede. Bueno, no se puede. Pero intentaste ya con el... Lo intenté como tres o cuatro veces. Sí, sí, sí. Pero vía... Skype. Exactamente. Sí, sí, sí. Tenemos el otro... A ver, si lo podés llamar por ahí. A ver, vamos a llamar. A Adriana. Bogotá, Colombia está Adriana. Y la ciudad. Debe estar contenta. No conozco. Yo tampoco, pero... Claro, porque si la nación no conoces. ¿Fuiste a Colombia, Fede? No, pero hay muchos oyentes y muchos suscriptores allá que nos invitan. Ah, bien. Y aquí. Y aquí. Podemos hacer el programa allá. Yo estoy. Claro. Por ahí está cocinando, Adriana. Qué sé yo. No, son dos horas menos allá, ¿no? Ocho y media, claro. Son dos horas menos. ¿Por eso? Sí, puede estar cocinando tranquilamente. O viendo una novela. O haciendo las compras. Saliendo del shopping. Con las bolsas. Sí. ¿Hay bolsas allá o tienen las cajas todavía? Eh... No tengo idea. Supongo que serán bolsas. Sí, puede ser. Suena... Lo estoy escuchando hasta acá. Lo estás escuchando, ¿no? Lo pago al ladito para que se escuche. No, volumen alto. Bien. Bien. No. Y si no, vamos con el caso de Oscar, que tenía muchas ganas de salir al aire. Vamos a hablar con... A ver si podemos comunicarnos con Oscar. Fíjate ahí en el teléfono gigante que tenemos. Sí, lo contacto desde acá. Sí, el ladrillo, ¿no? Acosta. Oscar Acosta. ¿Cómo se llamaba el del nuevo...? Ah, Alberto Acosta. El Beto. El Beto. El Beto Acosta. ¿Qué va a venir el programa? Me dijeron que los últimos siete programas de la IBE que quedan del año. Ojalá, gran goleador. Gran goleador. Oscar Acosta es de Venezuela. De Venezuela. Dice que terminó hace un año con la ex. Sí. Al principio le rogó muchísimo por volver. Sí. Lo que nosotros decimos cachorrió como loco. Sí. Luego volvió, pero con la estrategia aplicada a medias. ¿Cómo se aplica a medias? De los siete pasos es tres. Es poner, ¿no? Y negociar las comas. Y me dice, bueno, no, Fede, fuiste una mala pesadilla. Yo puedo solo, yo sé. Contacto dos. Páeme, contacto cero. Te va negociando. Y ahí lo vuelven a dejar. Apa. Volvieron. Lo vuelven a dejar. Está tosiendo y todo, mirá. Una versión de enano. Ahora volvieron otra vez, pero dice que van a paso lento y sospecha de que su suegra está entrometiéndose en la decisión de ella de haber vuelto. A ver, se lo vamos a preguntar a Oscar. Oscar. Oscar, buenas noches. Hola, Fede. Hola a todos en la cabina. Aquí Nacho, Luciano, Carla, te saludamos también. Así que, Fede, recién nos contaba tu caso, pero estaría bueno escucharlo también de tu parte. ¿Hace cuánto que estás con tu pareja? Nuevamente. Nuevamente. ¿Y hace cuánto la conocías? Ok, fíjate. Nosotros para este diciembre próximo estaríamos cumpliendo cuatro años de relación. Bien. Y yo estaba muy interesado en contarles mi historia porque yo mismo la he bautizado como una historia de fracaso y éxito. De las dos cosas. Porque recuerdo viendo los videos de Fede que él hablaba pues que él no era el dueño de la verdad absoluta y siempre decía, bueno, vayan, hagan lo que les parezca y luego a la vuelta pues vienes y me cuentas cómo te fue. Bien. Y bueno, yo después de pasar por un montón de videos en YouTube y tratar de hacerme un esquema mental de que no debía hacer, entonces me consiguió a Fede. empiezo a seguir, entre comillas, todo el sistema. A fondo. Y ahí fui, fui. Empiezo a hacer las cosas a la manera como tú las interpretas o como las que tu cerebro dice, no, mejorarlo así porque es que tu caso es distinto. O sea, tu caso es distinto. Lo que dice Fede es verdad, pero no, tienes que adaptarlo. ¿De contacto cero o no? Te vas por ahí. Contacto dosis. ¿De contacto cero pero por ahí, a esta hora? Claro, ¿quién me va con...? De nueve a dieciocho. Un hora le puedo tirar, total. ¿Qué me va a decir? Pero bueno, y ahora, por lo que nos comentaban también, ¿crees que tu suegra está metiendo ahí como una maniobra para tratar de separarte de tu pareja? Bueno, no sé si directa o indirectamente lo está haciendo. Porque sabes que he estado leyendo y conversando un poco con varios amigos psicólogos que tengo y me dicen que, bueno, que hay relaciones madre-hija que pueden ser tóxicas sin saberlo o sin ser intencionalmente tóxicas. ¿Me entiendes? El hecho, para hacerte un grif así rapidito, es que cuando se termina la relación, hubo mucho de, ¿sabes? Ese tema de que la hija le comenta a la madre los temas que tiene con la pareja. Entonces, luego la vuelta, cuando la pareja trata de arreglarse, entonces ya tienes a la familia en contra. Sí, porque le cuenta lo peor de ti. Lo peor que te puede pasar, lo peor que te puede pasar, porque entonces tu pareja se vuelve el jamón del sándwich, ¿entiendes? Y entra en la diatriba de estoy con mi pareja o le fallo a mi mamá, entre comillas, porque pues ya no le gusta a Óscar y entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, esa relación de empoderamiento con madre e hija creo que a veces se puede volver un tanto tóxica, ¿no? Y creo que esa es parte del problema. ¿Y cómo, por ejemplo, Óscar? ¿Qué te hace tu suegra? ¿Cómo? ¿Qué hace tu suegra, por ejemplo? Ok, fíjate, cuando, después del primer intento, donde el método tropicalizado que te conté, cachorrear, aplicar el contacto cero, y realmente no lo estabas aplicando y todo el cuento, eso fue, bueno, volvimos, entre comillas, y yo dije, nada, tuve razón, o sea, aplico lo que hice Fede, lo aplico a mi modo y me resultó. Efectivamente, pasó lo que tenía que pasar, se cayó la relación nuevamente, se tenía que caer, lo que pasa es que yo tenía que enterarme por mí mismo, o sea, tenía que decir, ah, no, sí, Fede tenía razón, y se cayó. Ok, estuvimos separados nuevamente, y ahí yo dije, bueno, voy a aplicar una premisa que yo siempre aplico, pero que esta vez, por autosabotaje, no la apliqué, y esa premisa de Albert Einstein, que dice, no esperes conseguir resultados diferentes, haciendo las cosas siempre de la misma manera. Entonces, bueno, dije, ahora sí, voy a hacerle caso al tocayo, y no porque Fede y yo tengamos el mismo nombre, sino que ambos somos pelones, o pelados. Pelados, sí, sí, señor. Entonces, bueno, dije, bueno, voy a aplicar el método como es, y efectivamente, no le corrí ni una coma, no lo tropicalicé, y tal cual, funcionó, funcionó, y por eso yo digo que es una historia de fracaso y luego de éxito. ¿Y cuándo volvieron? ¿Hace cuánto? Volvimos hace aproximadamente unos tres meses que volvimos. De hecho, yo creo que hice una pequeña publicación en el grupo del Facebook, y bueno, la lluvia de preguntas, y cómo te fue, y cuánto hiciste, y el tiempo, y toda la cosa. La gente se enfoca mucho en el tiempo, más que en la estrategia. Es cierto, ¿cuánto tiempo? Ya, ya, ¿en cuánto lo recuperaste? Claro. Pero bueno. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Atentamente. Y ahora están conviviendo, ya habían convivido. Ok. Fíjate una cosa, y es que allí es donde viene precisamente mi duda, porque dije, yo tengo que compartir mi testimonio, porque es un testimonio exitoso, pero ahora me estoy, me está apareciendo, y ahí es donde más mi duda, mi pregunta, que pareciera que estoy estancado en el paso 7. Paso 7, volver en modo alfa. Exacto, se supone que yo, que volvimos en modo alfa, y yo he tratado de mantener una actitud alfa, al menos eso pienso desde mi punto de vista. Sin embargo, siempre está el problema de ella con respecto a su mamá, y eso le brinda mucha inseguridad para avanzar. ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene 30 años. ¿La suegra? ¿La suegra 30 años? No. Ah, no, no, no. No, por favor. Pensé que tenía la suegra. Y bueno... Ella tiene 30 años, no la suegra. Claro. Ella tiene 30 años. Y no están conviviendo. Entonces, claro, no, no estamos conviviendo, pero está el dilema moral, ¿sabes? Y vuelvo sobre lo de la relación madre-hijera, que puede ser tóxica. Sí. En ese sentido, pues, está en ese dilema moral, quiero estar contigo, incluso planes de matrimonio, de hijos, de hacer una vida juntos, pero entonces está ese dilema de que si te escojo a ti, le fallo a mi mamá. Muerte el perro, se acaba la rabia, ¿eh? Lo tiro por. Por favor, Nacho. No, no hay que matar a la suegra, por favor. No, no, eso lo dijo usted, no lo dijo yo. Creo que no hay que matar a nadie, creo que no hay que matar a nadie, pero, este, pero está ese dilema, está ese dilema y, ojo, ojo, yo no quiero, yo no quiero seguirme autosaboteando, ni tampoco piensen que, que la estoy justificando a ella, pero, pero creo que desde el punto de vista psicológico, también cada quien tiene su proceso. Entonces, mi proceso pareciera estar mucho más claro y mucho más avanzado que el de ella. Bien. ¿Y cómo te llevas hoy con tu suegra? Bueno, realmente no tenemos hoy en día una relación. Después de haber sido una relación muy armónica, hoy en día prácticamente no tenemos ningún contacto. Ella, ella se sentó, ella se sentó a hablar con su mamá, le manifestó, pues, su, su deseo de hacer una relación estable y sana conmigo, pero, este, él es el hijo, ¿sabes?, yo lo interpreto como una especie de chantaje emocional, decir, bueno, sí, tú puedes estar con él, esa es tu vida, tú eres un adulto, ustedes son quienes van a dormir juntos, pero no lo quiero aquí en la casa, es decir, no puede venir acá. Bien. Bueno, y después... Entonces, se establece una vez esa barrera como que sí, pero no. Sí, pero no. Veo que las relaciones pujantes entre suegra es universal, ¿no? Sí. No pasa solamente en Argentina. Bueno, igual, el caso está planteado, ya habló Oscar, dio las sensaciones, contó. Yo quiero saber la palabra de Fede, porque ahora no es que está luchando con su pareja, sino, justamente, con la suegra. Sí, es un tema. Se tiene que sentar los tres, decir, bueno, mira, suegra, yo quiero a su hija, quiero tener una familia, quiero convivir con ella, o directamente la tiene que empujar y que sea lo que Dios quiera. No, no, no. Por favor, con todos los personajes vivos en la historia. Por favor, por favor. No, acá hay un tema, dos partes. Primero, ella, su pareja recuperada. La balanza del interés, ¿qué pesa más? Yo entiendo. ¿Qué pesa más? El verdadero compromiso y el nuevo interés que siente hacia él, con 30 años ya, o el qué dirán de la familia. Esta chica es adulta o no, puede pararse con postura ante su mamá y decir, mirá, mamá, pese a todo lo que te dije de Oscar, lo estamos volviendo a intentar. Está bien que las mujeres tienen un factor, les afecta mucho el qué dirán, la prueba social, no quedar como una cualquiera. Pero luego está el tema de la suegra en sí. Si Oscar tenía una relación armónica, ¿quién te dice que él no puede acercarse directamente si ir a avisarle a su novia y tocarle el tío a la mujer y decir, che, acá estoy? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, viejo? Si él no tiene nada que ocultar, si es transparente, con coherencia, con postura, va a causar un gran golpe de efecto. Y yo diría siempre que corte alguien, alguna relación por las dudas, no hable mal de la persona, ¿no? Claro. Pero mirá si después querés volver y te pasan estas cosas. Tal cual, tal cual. ¿Quedó claro? Sí, cuando tú involucras a la familia, es un agua que derramas al piso y luego no puedes recoger. O sea, luego tú te quieres reconciliar con tu pareja y pues ya tú, la familia no te ve con los mismos ojos. Ojo, yo tengo la mejor disposición de tratar de arreglar la relación con mi suegra, pero es mi suegra la que no quiere, la que tiene la barrera de decir, yo no quiero hablar con él. Te hago una pregunta, Oscar, que es crucial esto. Vos le preguntás mucho a tu novia si habló con la madre, qué novedades hay con la madre, qué novedades hay en la casa. ¿Vos le tocas el tema? No se lo toco con frecuencia, ni se lo toco de una manera directa. Es decir, trato de no hacer una especie de inquisición con el tema de la suegra, porque creo que más allá de la intención que yo pueda tener de arreglar la relación con ella y de que la señora no quiera arreglar la relación conmigo, debe partir de ella también tratar de establecer el espacio de cada quien. Decirle, bueno, mamá, no estás de acuerdo, pero esta es la persona con la que yo decido estar. Si no estás de acuerdo, al menos no me lo hagas más difícil, o sea, no me hagas la vida de cuadrito, porque esa es mi decisión. Entonces, yo trato el tema de estarle preguntando, mira, qué dijo, le hablaste, le dijiste. No. Trato de no hacerlo, porque me parece como una presión que no contribuye mucho a arreglar el problema. No, no contribuye. Perfecto, perfecto, Oscar. Y la verdad, Oscar, habla con tu suegra. Yo comparto él con Fede. Tenés que ir a encararla, vos solo, y decirle, suegra, vengo a hablar con usted, yo amo a su hija, quiero estar bien, su hija me ama, así que todo lo que sigue. Pero, pero, ¿sabes? Allí tengo una duda, porque en alguno de los videos o de las transmisiones en vivo de Fede, creo haber escuchado donde él no recomienda estar acudiendo a terceros para tratar de arreglar tu relación. Ya mis hermanos, la suegra... Pero acá la suegra no sería una tercera, es el problema. Es la primera. Es la primera, la suegra es la primera, porque la pareja no... Está perfecto. No, hay una diferencia importante acá, Oscar, que vos estás olvidando. Yo recomiendo que no contactes con terceros, ni con sus familiares, ni con tu ex suegra, mientras están separados. Claro. Ahora, ellos volvieron. Claro, ellos están juntos. Dato no menor. Sí, exacto, nosotros volvimos. Entonces, ahora sí podés, en calidad de pareja actual de su hija, ir, tocarle un timbre, con respeto, decirle, hola, ¿qué tal? Acá estoy. ¿Qué pasa que usted no quiere que yo vuelva a entrar a su casa? Si tú lo recomiendas, independiente de que tenga o no tenga la aprobación de mi pareja. Exacto, sí, con respeto. Y después, si tu pareja se entera y te lo cuestiona, decirle, bien, con postura, no discuta con ella. Decirle, mirá, me pareció lo más apropiado. Soy un hombre grande, tu madre es una mujer adulta. Hay que hablarlo. Comparte con Fede. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero tenía esa duda de si ella era quien tenía que ser el puente entre la señora y yo. No, 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 no. Yo debía hacer un bypass y entonces ir directamente a intentar hablar con la señora y decirle, bueno, vamos a tratar de arreglar la situación porque ella está en el centro y está sufriendo porque usted y yo no seamos capaces de arreglar nuestros asuntos. Bueno, ahora, Oscar, querido, te recomiendo lo siguiente. No es tanto qué hagas, sino cómo lo hagas. No vayas de prepotente. No vayas, no esperes nada de ese encuentro. Andás sin ninguna expectativa. Andás solo por el deseo de vos cumplir con tu parte y quitarte este peso de encima. Luego, si tu suegra te recibe 30 segundos y te das media vuelta y te vas, listo, vos cumpliste. Exacto. Nada más. Exacto. Independientemente de lo que haga tu suegra. Andás livianito de expectativas. Perfecto. Me parece perfecto. O sea, yo pienso que es la solución. O sea, no tengo manera de presionarla y decir, mira, pero dile a tu mamá que hablemos. No vas a poner tu punto de vista nada. Dale para adelante, Oscar. Te mandamos un gran abrazo acá desde Argentina. Igual, un abrazo para ustedes. Muchos saludos. Un abrazo, Oscar. Éxitos, Oscar. Ahí estaba la palabra de Oscar Acosta de Venezuela. Tiene que hablar con la suegra, viejo. Tiene que hablar con la suegra. No hay otra forma. Corta la boche. Casos particulares. Tenemos gente que nos está escribiendo. Por el libro, viejo. ¿Cómo recupera todo esto? Por el libro. Vamos a darles unos minutos más. Si querés le damos 15 minutos más. Lo sorteamos cuando terminamos el programa. Sí, por favor. Mientras tanto, bueno. Yo quiero el libro, acuérdense, como hashtag. Y se llevan el escrito. Sí, sí. En papel y el digital. Y es que hay gente, como decía Fede, hay gente de afuera, gente de Colombia, de Chile, de México, tanto en Facebook como en Twitter. Nos están escribiendo, bueno, Ana, Naleli, Velázquez, Juan Reyes. Todos dicen, quiero mi libro, quiero mi libro, quiero mi libro. Así que es claro, el pedido, ¿no? Andrés Díaz, Rodrigo Jaque, bueno, no voy a nombrar a todos. Les damos 15 minutos más. Sí. Hasta que termine este programa para que escriban y después hacemos el sorteo para ver quién se lleva el libro. ¿A dónde pueden escribir? Para ver quién se lleva el libro. Arroba, locos y buemios. En Twitter, en Instagram, en Facebook, en ICQ, en MSN. Y en ICQ, en todo. Y se viene, antes de fin de año, el asado con todos, ¿o no? O con todos los suscriptores. Sí, sí, el año pasado lo hicimos en mi casa, si llego a terminar la obra, vamos todavía. Con todos los suscriptores es una barbaridad. Ahí en la maternidad, hay lugar. Bueno, hacemos lugar. Hay lugar, aparte de asado, carne argentina. Donde entran dos, entran 304. Dicen proverbios japoneses. Fede, un placer, como siempre, ¿eh? Por favor, me encanta estar acá. Quiero seguir el caso de Oscar después. Sí, hay que meterse con la sobra, ¿eh? Ojo con la sobra. En todos los casos hay que hacer después un seguimiento. Después lo vamos a hablar bien con Fede, con Mariano, para llamarlo, ¿no? A fin de año, digamos, a fin de temporada, a ver si se solucionó. Te diste cuenta que era un nabo, claro. A ver si se fue a Turquía, a ver si habló con la suegra, a ver si la mató a la suegra, quizá como Nacho le recomendaba. Esperemos que no, Nacho. Hay que ver. Vamos a hacer un seguimiento. Hay que ver. Fede, un placer, como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!